Gran Feria Escobedo, del 5 al 28 de agosto. Por solo 150 pesos, disfruta 50 juegos mecánicos para toda la familia. Súbete las veces que quieras. Además, circo, función del horror, shows infantiles, jardín cerveza, voladores de papantla y el show de magia directo de Las Vegas. Todo incluido en tu boleto de entrada. Estamos junto a Plaza Sendero. Te esperamos todos los días desde las 6 de la tarde. Gran Feria Escobedo. Gran Feria Escobedo.